Bienvenidos a BBVA Greenfluencers, el programa de BBVA Corporate and Investment Banking, que tiene como objetivo dar voz a las estrategias de sostenibilidad desarrolladas por nuestros clientes. En un contexto de cambios y transformaciones, las estrategias de sostenibilidad y los proyectos ligados a la transición energética son clave. Por eso, desde BBVA queremos acompañar a nuestros clientes, ayudarlos a lograr sus objetivos y construir entre todos un mundo más sostenible. Empezamos este capítulo de BBVA Greenfluencers en un verdadero paraíso. Las selvas de las montañas jujeñas, también conocidas como yungas, que rodean el complejo agroindustrial de Ledesma. Con más de 115 años de historia y siendo líder en la producción de azúcar, papel y cítricos, Ledesma es un referente en materia de sostenibilidad. Nos acompaña hoy Javier Goñi, su CEO. Buenos días Javier y muchas gracias por recibirnos en este magnífico lugar. Buenos días Verónica, muchas gracias por acompañarnos. Vos sabés que interesante, vos dijiste que estamos en un paraíso, en las yungas jujeñas. Las yungas jujeñas, juntos con la selva misionera, que representan solamente el 2% de todo el territorio nacional, pero concentran más del 50% de la diversidad de flora y fauna. Por eso, para nosotros, que estamos aquí desde hace 115 años, ha sido siempre muy importante el cuidado del medio ambiente y de la diversidad. Hemos trabajado muchísimo desde hace años en esto. Por ejemplo, en el año 1975, la compañía donó 76.000 hectáreas para la creación del Parque Nacional Cailegua, que está aquí enfrente y donde hay especies que están en medidas de extinción, como jaguaretés, tapir, oso melero, y es un lugar espectacular para realmente disfrutar las yungas jujeñas y poder contemplar el paisaje. También más adelante, en el año 2005, junto con la Fundación Proyungas, hemos establecido un ordenamiento de nuestro territorio. Ha sido el primer ordenamiento de una empresa privada, donde hemos decidido que por cada hectárea productiva se conservaban dos hectáreas. Esto ha llevado a que tenemos 100.000 hectáreas bajo el cuidado y la protección del medio ambiente. Esto equivale, para tener una idea, a cinco veces la ciudad de Buenos Aires. Adicionalmente, y siguiendo trabajando con la Fundación Proyungas, también en el año 2010 hemos establecido el concepto de lo que llamamos paisaje productivo protegido. Es decir, que es posible llevar una actividad industrial, agrícola, en el medio de un paraíso como este, no solamente sin dañar el medio ambiente, sino al contrario, preservándolo, porque justamente como es una actividad que genera recursos, esos recursos también luego se pueden invertir en el mantenimiento y el sostenimiento y el cuidado de todas las especies y de todo el medio ambiente que nos rodea. Y en un complejo tan grande como este, ¿cómo manejan la gestión de los residuos? Bueno, tú lo dijiste, la verdad que es un complejo muy grande para tener una idea de magnitud. Tenemos 40.000 hectáreas de caña de azúcar, tenemos una fábrica de azúcar, una fábrica de alcohol, una fábrica de papel, también tenemos plantaciones de cítricos, 2.000 hectáreas, tenemos una fábrica de jugos, una fábrica de aceites esenciales a través de los cítricos, más de 6.000 personas. En fin, realmente todo un mundo, como yo digo, en Ledesma todo es grande. Y efectivamente, como todo complejo industrial, generamos residuos, generamos aproximadamente casi 10.000 kilos de residuos por día, pero entendemos a los residuos como materia prima para otros. ¿Cómo es este concepto? Hemos establecido en un previo que hemos desarrollado especialmente, de una hectárea, un lugar donde separamos, clasificamos y preparamos todos los residuos de forma tal de poder aquellos que son residuos que no se pueden utilizar, se tratan en empresas especializadas que son avaladas por la Secretaría de Medio Ambiente Jujuy, y adicionalmente, con el resto de los residuos, los vendemos en forma que sean insumos para otras industrias. De esta forma es interesante que es autosustentable. ¿Por qué? Porque los recursos que se generan a través de la venta de esos residuos son utilizados para el mantenimiento y para toda la gestión de los mismos. Ah, increíble. Y en materia de energía, porque me imagino que deben tener un consumo muy importante de energía también, ¿no? Sí, efectivamente, tú lo has dicho, somos un consumidor importante de energía, pero lo interesante es que nosotros trabajamos que más del 50% de nuestra matriz energética es sustentable y es autogenerada. ¿Cómo es eso? Nosotros cuando cosechamos la caña de azúcar, la misma pasa por los trapiches, se le extrae el jugo para hacer azúcar y alcohol, y posteriormente con lo que queda es el bagazo, una parte la separamos y hacemos papel, que es una de las únicas empresas que hace papel de caña y de azúcar, y con el resto de lo que queda, junto con los residuos de la cosecha, que los levantamos y los enfardamos, lo quemamos en las calderas de biomasa. Con esas calderas producimos vapor, ese vapor genera electricidad, y después lo que resta de vapor de baja presión se utiliza en los procesos industriales productivos, con lo cual es un círculo realmente virtuoso de cómo utilizamos la energía. Esto nos ha permitido bajar mucho los gases de efecto invernadero. Tenemos unas metas de ir bajando sostenidamente a lo largo de los años, por ejemplo, en el último año hemos reducido el 2,5% la emisión de gases de efecto invernadero. Adicionalmente buscamos constantemente hacer el uso más eficiente de la energía, tratando de, justamente, con distintos, hoy con la tecnología, te permite tener dispositivos que te hacen una reducción del consumo y un uso mucho más eficiente de la energía. Claro. Sí, evidentemente la sostenibilidad es una prioridad para ustedes y tienen muchas iniciativas en esa materia, pero ¿qué significa exactamente ser sostenibles para ustedes? Mira, para nosotros la sostenibilidad, como yo digo, está en el ADN de la compañía, porque surgió así, porque nos desarrollamos en esta comunidad y por eso lo definimos como la posibilidad de preservarse en el tiempo, es decir, llevando una actividad productiva, pero cuidando el medio ambiente. Y hoy, en este mundo donde realmente la sostenibilidad ha tomado una importancia fundamental, porque estamos, justamente, estamos viendo los efectos que tenemos en el planeta hoy, es muy importante poder, realmente, desarrollar una actividad productiva y contar con el apoyo, como en el caso del Banco BVVA, donde nos ha otorgado el primer préstamo linkeado a indicadores, justamente, de sostenibilidad. Sí, de hecho, Javier, no se enorgullece que trabajamos juntos y es el primer préstamo sostenible para Ledesma y para BVVA Argentina, ¿no? Así que muchas gracias por la confianza. Y yo creo, personalmente, que es una prioridad, es una responsabilidad que tenemos los que estamos en posiciones de liderazgo para cuidar el medio ambiente y dejar a nuestros hijos un mundo mejor que hemos recibido. Adicionalmente, también, y como parte de la sostenibilidad, nosotros creemos que la innovación es un pilar para poder que una empresa sea sostenible a lo largo del tiempo. Esta empresa ha innovado permanentemente a lo largo de su historia, ha sido una de las primeras y pioneras en hacer papel de la caña de azúcar. Hace muy poquito acabamos de lanzar un producto que es de papel, de Ledesma Nat, que es totalmente de caña de azúcar, pero además no tiene químicos y tiene una huella de carbono prácticamente neutra. Estamos súper entusiasmados con este producto y ahora tenemos una nueva vuelta de tuerca. Estamos muy pronto a fin de año, si Dios quiere, vamos a empezar a hacer con esta pulpa de Ledesma Nat, no hacer papel, sino hacer vajillas descartables, platos, vasos, para reemplazar plástico de único uso. Así que estamos realmente muy entusiasmados con este proyecto también. Sí, conocemos muy bien Ledesma Nat, porque de hecho es el papel que usamos en BBVA. Así que, y con respecto a acciones hacia la comunidad, ¿qué acciones tienen al respecto? ¿Qué iniciativas? Bueno, Ledesma realmente ha trabajado desde su inicio con la comunidad. Como dijiste bien, hace 115 años que estamos aquí, imaginémonos por un momento volver atrás en el tiempo, lo que fue hace 115 años, aquí no había prácticamente nada, vinieron las máquinas en barco desde Europa, luego subieron a caballo y al lomo de mula, hasta aquí se estableció el ingenio y alrededor del ingenio se desarrolló una comunidad, que hoy es una de las tres o cuatro ciudades más importantes, Libertador General San Martín, de la provincia de Jujuy, con casi 60.000 habitantes. Entonces, el trabajo con la comunidad es muy importante. Tenemos 30 personas que están dedicadas exclusivamente a entender a la comunidad, ver qué necesidades tienes, junto con otras organizaciones no gubernamentales y también las distintas entidades del gobierno, donde buscamos básicamente fortalecer el tejido social, buscar dar empleabilidad o mejorar la empleabilidad de las personas, actividades deportivas, culturales, en fin, un enorme set de actividades. Para darte un ejemplo, nosotros tenemos un programa de innovación y tecnología, donde en un centro de capacitación totalmente gratuito, este año han pasado más de 500 alumnos donde han aprendido tecnología digital, robótica, en fin, justamente para mejorar la empleabilidad. En definitiva, tenemos un montón de programas. Creemos que de los últimos 10 años, más o menos, estimamos que han pasado 24.000 alumnos por todos estos programas. También trabajamos ayudando a la comunidad en temas de drogadependencia, drogadicción, para ayudar a las familias que sufren ese problema. También tenemos un torneo muy lindo deportivo donde vienen chicos de toda la provincia de Jujuy a jugar un torneo de fútbol aquí en el Club Ledesma. Hace unos 10, 15 años hemos hecho un barrio de mil viviendas con condiciones muy, muy favorables para todas las familias y hoy habitan varios empleados de Ledesma. En fin, en realidad, el desarrollo de Ledesma está muy ligado a la comunidad. Por eso estamos tan cerca. Todo esto que les cuento con mucho entusiasmo lo pueden ver en nuestro reporte de sostenibilidad o también en el micrositio que tenemos de Ledesma. Y todos estos indicadores son alineados con el Global Reporting Initiative y la ISO 26.000. Bueno, Javier, es increíble la cantidad de iniciativas y el compromiso que tienen con la sostenibilidad y la sociedad. Un compromiso y valores que desde ya, desde BBVA, compartimos. Así que un lujo y un placer haber escuchado todo de primera mano. Y bueno, y ahora permítime que te entregue este reconocimiento como Green Fluencers que te acredita tanto a vos como Ledesma como Green Fluencers. Como sabés, el objetivo de BBVA Green Fluencers es que sirva de inspiración para todos y que juntos construyamos un mundo más sostenible y más inclusivo para todos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Recibo este premio en nombre de todo Ledesma, como te decía, más de las 6.000 personas porque todos trabajan y trabajamos todo el día por la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Gracias a vos.